Ahora que los niños ya van creciendo, pues podemos pasar más tiempo haciendo manualidades, ¿no? Sí, lo quieres poner en el árbol. ¡Al árbol! Tienen más destreza para usar las tijeras, hacer las formas, pero les gusta tener como las manos en la masa, ¿no? Vivimos en Londres durante muchos años y nos venimos a Madrid, bueno, en primer lugar porque Marta es de aquí, y le salió una oportunidad para venir a trabajar con Amazon. Mi profesión es arquitecto y yo nunca había trabajado en el mundo de operaciones. De un centro logístico, pues somos una familia Amazon ahora. A mí me gusta la idea de que las cajas tengan una segunda vida, como una segunda oportunidad. ¿La ponemos en el veleno o en el arbolito? En el árbol. En el árbol, vale, muy bien. Siempre me ha gustado hacer cosas con las manos, pero realmente el detonante en este caso fue el confinamiento. Estar en casa con los niños, pues ya llega un momento en el que se te acaban las ideas y de alguna manera, pues lo único que teníamos de contacto con el mundo exterior eran los paquetes que nos llegaban de Amazon. Para el cumpleaños de mi hija también hicimos todas las decoraciones también para la fiesta, que también era temática y era vallana. Las navidades, pues se prestan mucho a hacer cositas y nosotros utilizamos esto de Mordana Box como una excusa, digamos. Nosotros con los niños lo hacemos para que se entretengan, les gusta y, bueno, lo puedes subir a instalar. Una caja es como un lienzo en blanco.